El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes ravenas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el reto sentero, por amor de su nombre. Aunque cruce por las cunas quedadas, no te veré de ningún mar, porque tú estás conmigo. Tu barra y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unjes con cola mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.